El ETF de Ethereum está aprobado y con ello el vídeo de hoy vamos a ver qué parte mala tiene esto. Van a volver a hacer exactamente la misma jugada que nos hicieron con el ETF de Bitcoin. Simplemente hay que saber en qué momento ya cesará toda esta actividad negativa que se va a llevar. Obviamente, como ya sabemos, van a hacer lo que les apetezca a las ballenas con tal de ellos comprar bien y tú comprar mal. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero no os preocupéis que el día de hoy, aparte de todo eso, vamos a ver un análisis a profundo tanto de Ethereum como de Bitcoin para tenerlo todo totalmente preparado para esta semana que tenemos delante, debido a la pedazo de noticia que vamos a ver ahora. Pero recordad que si os gusta el contenido, antes de empezar el vídeo me dejáis un pedazo de like, os suscribáis y sobre todo, estáis viendo por pantalla el exchange que utilizamos nosotros para operar todos los días, para llevar la estrategia de corto plazo, la de largo plazo, compras a spot, etc. Estamos hablando de nada más y nada menos que Bitmark, por el hecho de registraros con el exchange que utilizamos nosotros para operar, tendréis acceso a todas las entradas, análisis y señales que vaya yo haciendo de manera privada. Así que todo eso os lo dejo abajo por la descripción y ya, ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo. ¿Cuál es la noticia que nos espera el día de hoy? Es que estamos hablando de que el ETF de Ethereum ha sido aprobado. En estos momentos tenemos a los 10 ETFs de Ethereum que ya han sido confirmados y aprobados por la SEC y que a las 3 y media, horario español, van a empezar a operar, en el momento que abra la bolsa americana. Para cuando estéis viendo este vídeo ya habrán empezado 100% a estar todos operativos. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Las noticias que ya sabemos que jugaron una mal pasada con Bitcoin y su ETF que tuvimos. Y es que el día de ayer veíamos esta transferencia que se hacía bastante sospechosa. Un total de unos 300.000 ETH, un poquito más de 1.000 millones de dólares que se transfrian de una cartera que no se sabía cuál era, a una Coinbase institucional, a una cartera de la institución de Coinbase. Aquí una cosa importante y es que los compañeros de Whale Alert no sabían de dónde venía. El problema está en que los de Arkham, otra plataforma que se dedica a identificar de una manera muchísimo mejor de quiénes son cada cartera, ya había identificado que esta misma cartera haciendo esta misma transferencia serían los compañeros de Grayscale. Y si recordábamos qué es lo que pasaba con Grayscale la última vez en el ETF de Bitcoin para que hagamos un poco de pie en lo que va a llegar a pasar, en que nos volvemos a buscar en la historia. Aquí tenemos por pantalla GBTC que va a ser esta línea rosita. ¿Y qué es lo que vimos? Las primeras semanas, sobre todo al principio, incluso con grandes compras y gran fomo por parte de los ETFs eran prácticamente y totalmente contrarrestadas debido a las mayúsculas ventas que se estaban viendo por parte de Grayscale que poco a poco obviamente han ido bajando, bajando, bajando hasta en estos momentos en los que nos encontramos el día de hoy ya no pasar. Esto como estamos hablando, estamos hablando de enero. Ya habrían pasado más de 6 meses de toda esta última actualización. ¿Cuál es el problema? Que a mucha gente se le habrá olvidado después de 6 meses que este mismo escenario va a volver a ocurrir. Y es que estamos hablando de que los primeros días, las primeras semanas, la gran probabilidad es que tengamos unas grandes ventas de Grayscale. Y todo esto se debe una y a única exclusiva cosa, al Grayscale Ethereum Trust. Aquí tenemos la página oficial de Grayscale en el cual nos muestra este fondo, este Trust que habría estado existiendo durante años y que lo que se dedicaba es a comprar Ethereum por un lado y los cogía para los clientes y tú podías ir al fondo y comprarlos. ¿Cuál era el problema de todo esto? Grayscale compraba los Ethereum por adelantado. Lo cual hizo que al no haber demanda a veces se quedaban con más Ethereum o más Bitcoins porque pasó a los dos casos de los que necesitaban. Ahora con los ETFs ya van a comprar cada vez, van a comprar a demanda. Justo cuando el cliente quiera, ellos van comprando. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que el fondo de Grayscale se quedaba con bastante sobrante. Y no solamente se quedaba con bastante sobrante. Aquí podemos llegar a ver que tiene unos 9.000 millones en el fondo de Ethereum con un total de 2.600.000 Ethereum que tienen en estos momentos. Sino que su principal problema con el que se habrían encontrado anteriores veces es que sus Ethereum, sus Bitcoins, se estaban vendiendo con descuento en comparación al mercado porque la gente no quería comprar los de Grayscale. Preferían comprarlo directamente en las páginas oficiales. Esto ha hecho que tengan bastante sobrante y sobre todo, no solamente sobrante, sino que quieran deshacer ese riesgo. Lo demostraban la última vez, como hemos comentado, haciendo unas ventas masivas por parte del ETF de Bitcoin. Y ahora el problema viene con esta transferencia que estamos viendo por pantalla. El ETF de Ethereum va a empezar hoy mismo a tradear, a poderse operar en todo momento. Y ya estamos viendo que han decidido mandar sus primeros 1.000 millones de dólares para empezar así de nuevo las ventas. En estos momentos, el trust de Grayscale tendría un aproximado, señores, de unos 9.000 millones de dólares. Con lo cual van a intentar vender al menos, ya lo vimos como en Bitcoin, un 50% de toda esta cantidad. ¿Qué es lo que puede llegar a provocar todo esto? Que en las primeras semanas, como pasó con Bitcoin, tengamos algún retroceso. ¿Y cuál es el factor importante de todo esto? Que a nivel técnico estamos en un momento en el que un retroceso puede llegar a pasar con una facilidad increíble. Vamos a verlo justo ahora. ¿Por qué decimos que hay una alta probabilidad de que Ethereum, lo tenemos ahora mismo en gráfico diario, tenga algún retroceso en el mercado? Para eso, número uno, no nos tenemos que remontar a Ethereum, sino tenemos que remontarnos a el que de verdad manda, podemos decirlo así. En este caso, a Bitcoin. En estos momentos, Bitcoin está en un momento bastante interesante. Ya sabemos todos en qué nos estamos basando en un gráfico diario, en esta acumulación que estamos viendo, en el que solamente esperamos que cada vez Bitcoin acabe subiendo más, tenga niveles más altos. Ahora, ¿cuál es el problema? Justo en el momento en el que nos encontramos ahora, nos hemos topado con la primera resistencia importante. Número uno, esta línea amarilla que estamos viendo, que sería el área de valor principal, la primera resistencia que nos encontramos. Y número dos, si nosotros cogemos y vemos a Bitcoin en un canal bajista, podemos ver como en estos momentos habría tocado la parte alta, que lo normal sirve como resistencia y al menos esperaría algún pequeño retroceso para continuar con más fuerza. En estos momentos, Ethereum planea seguir, obviamente, los pasos de su compañero. Ahora, ¿cuáles son los retrocesos que se podrían llegar a esperar? En estos momentos, Ethereum pinta con un muy buen movimiento alcista. Habría tenido un movimiento nube incluso con más fuerza que el que habría visto Bitcoin. No solo eso, sino que vemos aquí la línea moteada verde, habría hecho un shock alcista, un cambio estructural, pasando de máximos más bajos a máximos más altos. Aunque en este caso habría sido por poquito. Ahora vamos a hablar de los niveles, que tenemos alguno por aquí marcado, que podrían ser interesantes para un retroceso o incluso más abajo. Pero también a esto hay que marcarle más importancia en Bitcoin a lo que está pasando. Por pantalla tenemos un mapa, que ya lo hemos visto alguna vez, un indicador que lo hemos visto, que nos muestra un mapa de calor por la parte de arriba y por abajo nos muestra los deltas en spot, las compras y ventas a mercado en spot que tienen las diferentes entidades del mercado. ¿Qué es lo que estamos viendo, señores? Que justo, mágicamente, nos están saliendo en estos momentos grandes resistencias por la parte alta. Justo estamos tocando esa línea de tendencia del canal bajista y rápidamente nos están saliendo resistencias por la parte de arriba, sobre todo en la zona redonda de los 70.000 dólares. No solamente eso, sino que podemos observar por pantalla cómo prácticamente todo el mundo se habría puesto en estos momentos a vender. Aquí interesante y tenerlo en cuenta para que lo sepamos desde casa, todo el mundo estaría vendiendo, excepto, lo vemos en una línea morada, las ballenas. Señores, las ballenas es esta línea morada que tenemos por pantalla. Y como estáis viendo, aún con toda la que se nos viene encima, no estarían vendiendo en ningún caso. ¿Por qué? Porque si tenemos un retroceso, va a ser un pequeñísimo retroceso para seguir subiendo. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Los factores que nos estamos encontrando ahora, en todo momento, son alcistas. Tanto Ethereum ha hecho un cambio estructural y va a intentar atacar a la zona de máximos, sobre todo esta zona que estamos viendo ahora mismo con estos dólares, que sería donde hay liquidez ahora mismo, que la vamos a ver en un segundo, al igual que Bitcoin, como hemos visto, también va a querer tomar la parte alta, que sería toda esta zona de liquidez que nos encontraríamos por los 72.000 dólares. Porque en diario estamos en una tendencia alcista, estamos en una reacumulación que ya se estaría formulando. Ahora, ¿por qué estamos diciendo que tenemos, en este caso, en Ethereum, liquidez, tanto por la parte de arriba que la estamos viendo y por la parte de abajo? Obviamente, si tenemos un retroceso muy profundo, pues bueno, se podría ir a tocar los mínimos, pero ya sería demasiado profundo. Sobre todo importante la zona que tenemos en los 4.200 dólares. Sacamos otra vez los dos indicadores que tenemos de liquidaciones y nos encontramos, tanto en la parte de arriba, en la zona de los 4.150, un gran nodo de liquidez, al igual que en la zona de la parte de abajo, porque los mínimos no se han tomado en ningún caso en la zona de los 2.600 dólares. Esto se repite, da igual el indicador que cojamos en estos momentos, con liquidez por la zona de los 4.000 dólares, al ser un número redondo, y también liquidez por la zona de los 2.800 dólares. Ahora, como hemos visto hace un segundo, muy atentos, porque están las ballenas comprando mientras que el retail está vendiendo. Va a ser alcista. Tardo o temprano va a ser alcista. Tenerlo en cuenta, si las ballenas siguen comprando, el ETF está saliendo, van a empezar los ETFs a comprar, vamos a tener, al fin y al cabo, el precio subiendo. Pero, mucha precaución al principio. Aquí lo estamos viendo por pantalla a Ethereum. Desde prácticamente el día 22 de julio a las 12 de la mañana, exactos, horario español, el open interest ha estado creciendo. Y no solamente eso, sino que en las últimas 4-6 horas, el open interest de Ethereum se habría disparado garrafalmente. Todo esto estaría pasando porque los traders están asumiendo ahora mismo una gran cantidad de riesgo, sabiendo que el ETF de Ethereum está a punto de salir. Y lo que quieren es aprovechar y operar tanto Ethereum a la baja como a la alza. ¿Y sabéis qué es lo que va a ocurrir con eso? Que todo este open interest que estaría saliendo en estas últimas horas simplemente va a ser carne de cañón. Ya sabéis cómo funciona. En las noticias nos toca mechazo hacia todos lados. Con Ethereum ya visto para sentencia, lo tenemos claro, mucho cuidado justo el día de salida por la volatilidad. Y ya después de ese día de salida, la primera semana, porque Garescale va a hacer la misma que ha hecho anteriormente, ahora pasemos con Bitcoin en un poquito de gráfico de corto plazo para entender lo que estaría pasando. En estos momentos vemos que Bitcoin lleva una tendencia alcista que se habría estado respetando durante las últimas semanas, llevando hasta la parte más alta del canal, de este canal bajista en el que nos encontramos, que habría ya dado dos toques y que totalmente no habría conseguido superarla. Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Se nos había formado algo de liquidez en esta franja gris que estamos viendo, en la zona de los 62.000 dólares. Si Bitcoin no para de perder niveles, señores, si no para de perderlos, pues un retroceso a esta zona de los 62.000 dólares no tendría ningún tipo de problema. Pero como primera zona de soporte vamos a tener que coger esta zona de aquí, que sería la primera resistencia que nos vamos a encontrar. Lo que estáis viendo por pantalla, entre la zona de los 64.000, 63.000 dólares, sería el soporte que le quedaría a Bitcoin, ya que habría sido estas velas la que habrían iniciado y propulsado el inicio de toda la reacción que hemos estado teniendo. Haciendo así que sea la zona donde las ballenas han tenido que comprar para impulsar el precio, con lo cual van a querer defender su zona de compras. Y como ya hemos visto hace un segundo, para que lo tengamos todos en cuenta, mirar la línea morada. Estamos hablando de que en estos momentos lo que estamos teniendo es que las ballenas siguen y siguen comprando. Y si en algún momento paran de comprar, al menos se mantienen laterales por la parte de alta. Mientras que el resto de carteras, en todo momento, ya lo estamos viendo por pantalla, estarían vendiendo, creando así unos deltas bajistas. Eso, como hemos comentado, puede llegar a crear algún tipo de caídas, porque también tenemos resistencias por la parte alta. La zona de los 70.000 dólares, como estamos viendo ahora mismo, es un bloque totalmente bajista. Pero señores, recordad que si las ballenas están comprando, es porque alguna información privilegiada tienen y de normal acaban teniendo la razón a la larga. Y por si a alguien le interesaba saber cómo estaba Bitcoin, también viéndolo desde Coin Analyze, el Open Interest, aquí lo estamos viendo por pantalla, no se habría movido. A diferencia de Ethereum, van a operar la noticia. Bitcoin no quiere saber absolutamente nada de la noticia y están dejando que de eso se ocupe Ethereum. Como estamos viendo, estas últimas horas, el delta de Bitcoin, las compras a mercado y ventas a mercado estarían siendo totalmente bajistas. Lo que podemos saber, que acabamos de ver hace literalmente un instante, es que estarían siendo principalmente de los retails, mientras que las ballenas mantienen aún sus posiciones de todo este movimiento alcista que tuvimos comprador en las anteriores semanas. Y por último, y antes de terminar el vídeo, me apetecía enseñaros un indicador que me ha parecido muy interesante. Por pantalla estamos viendo el indicador de los holders de corto plazo. Recordamos a esta gente. Sabemos de lo que estamos hablando. Mirad la línea roja. Se habrían estado comportando como una resistencia y como un soporte prácticamente durante los últimos cuatro años. En todo momento, cuando esta línea se ha perforado, hemos cambiado un bear market y cuando se ha perforado, obviamente, hacia arriba, un bull market. Sirve como soporte, sirve como resistencia, porque lo único que nos indica es que están haciendo los holders de corto plazo. Entender una cosa. Al parecer, este indicador, el de los holders de corto plazo, tiene bandas. Tanto una banda bajista, que sería la que usamos siempre, como una banda alcista. Y algo bastante interesante, y es que en todos los movimientos que hemos tenido alcistas primordiales, en los últimos dos bull rams, en todo momento, hemos o tocado o estado demasiado cerca de tocar la banda alcista de la parte alta. Como se puede llegar aquí, a ver, en el 2018 teníamos nuestro toque y la atravesábamos, y en la zona de 2021, la tocábamos en la zona de los 35, 40 mil dólares, y luego estábamos demasiado cerca en la zona de los 60 mil dólares. ¿Qué es lo importante de todo esto, señores? Que esta banda, que ya habríamos tocado en anteriores dos halvings, nos la encontraríamos en estos momentos en un precio de 130 mil dólares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!